Si eres joven o no tan joven, si te va a ser a conciertos, si quieres rentar una casa o comprarla, si tienes perro o gato o cualquier mascota, si quieres que tus hijos tengan educación privada, si pagas impuestos, si eres mexicano, esta información te va a interesar. La propuesta de la reforma hacendaria, propuesta con sentido social, publicada este 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, propone no agregar el impuesto al valor agregado, o IVA, como mejor lo conocemos, a alimentos y medicinas, pero sí a colegiaturas, conciertos, comida de mascotas, alquiler, hipotecas y muchas otras cosas más. Aquí les presentaremos algunos puntos que no sabías acerca de la reforma. IVA a mascotas y su alimento. Sí, a mascotas, perros, gatos, tortugas, a cualquier tipo de mascotas. Tener un perro o una mascota no es un lujo. Pero sí lo será en el futuro. La iniciativa plantea que quienes adquieran una mascota reflejan una mayor capacidad contributiva. Y esas manifestaciones de riqueza deben ser grabadas. Por lo tanto, hasta el alimento para mascotas será más costoso. Las bebidas saborizadas, como refrescos, tés, jugos y bebidas energéticas, deberán pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. Esta medida se justifica como un combate a los altos niveles de obesidad que hay en México. Si eres fanático del fútbol, béisbol o te encanta ir al estadio nada más echarte unas cheves, también a ti te va a afectar, porque van a subir los precios un 23%. Sí, van a aplicar un 23% más de ISR a cualquier espectáculo en campo deportivo. Y no solo eso. Ver a tus bandas favoritas ahora te va a costar un 16% más. Pues la propuesta dice que los espectáculos públicos deberán ser grabados, pues actualmente no se les está cobrando el queridísimo IVA. Al menos el circo, el teatro y el cine quedan libres de impuestos. Y si crees que solo la diversión será más cara, estás equivocado. También la educación privada. Imagínate, subirle los precios a la educación privada, la cual actualmente es muy costosa y no siempre de primer nivel, tal vez piensan que la educación privada es un lujo, cuando en verdad es una necesidad. Si contamos con un sistema público casi obsoleto, en donde quitaron la clase de civismo, esta era la única clase que te enseñaba algo acerca de tu país y te inculcaba valores como el patriotismo, el cual es muy escaso. Total, logras salir de una universidad privada, ganas más de 500 mil pesos al año, eres afortunado, pero lo siento, pagas más impuestos. Sí, la propuesta de reforma quiere subir la tarifa del ISR del 30 al 32%. Esto es aplicable para las personas que ganan más de 500 mil pesos al año. Entonces el empleado, porque no dejamos de ser empleados, que gane más de 40 mil pesos al mes, tendrá que pagar más en impuestos, ganando menos. Y si este mexicano quiere comprar una casa, que lo piense dos o hasta tres veces. Porque también aquí viene el gravamen. Si antes era difícil tener tu patrimonio, ahora será más. Pues el gobierno busca grabar la compra-venta de casas. Y si no tienes el dinero para pagar la de contado, pagas más. Pues los pagos hipotecarios suben un 16%. Y si no tienes para comprar tu casa y decides rentar, pues también pagas. Pues hasta el alquiler le van a aplicar un 16% más. O sea que si quieres comprarte una casa de un millón de pesos, vas a terminar pagando un millón 160 mil pesos. 160 mil pesos es como comprarte un carro nuevo. Y esa es pagándola de contado. Imagínate con una hipoteca de 10 años. Y si eres un emprendedor y estás empezando con tu changarrito, agárrate porque también a ti te va a afectar esta reforma. Pues ya no existirán los famosos repeco o pequeños contribuyentes. A ganar como los chicos y a pagar como los grandes. Vas a tener que pagar el IVA bajo el régimen general. Excepto esas grandes empresas que no entiendo cómo logran evadir tantos millones en impuestos. Y para colmo, siguen los gasolinazos, pero más leves. Según el gobierno, el diésel y la gasolina van a seguir subiendo, pero poquito. De 6 a 8 centavos mensuales. Casi un peso cada año. O sea, que en 6 años va a costar casi el doble. En pocas palabras, esta propuesta con sentido social no tiene nada ni de sentido ni de social. Busca pedirle al que más tiene. ¿Y quiénes son los que más tienen? Los ricos. Los ricos no pagan hipoteca, no pagan renta, no son pequeños contribuyentes. Ellos solo pagan y ya. Si un rico quiere ir a la universidad privada, no tiene que pedir beca. Un rico la paga y ya. ¿Y quién paga alquiler? ¿Quién paga hipoteca? ¿Quién paga educación privada? Yo. 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 Nosotros. Tú. Los jóvenes. La clase media. La clase afectada. Los que nos esforzamos. Los que queremos un cambio. ¿Y qué podemos hacer para lograr este cambio? Comparte esta información. Platica con tus amigos, vecinos y familiares. No te quedes callado. Un país informado es un país libre. ¿Quién es un país libre? Gracias por ver el video.